Para ubicarse en el partidor, los competidores de esta décima tercera carrera. Nos corre Changái, señorita. Se ubica Bidwala. Va a ingresar Firefly. Preparando. Partieron. Va la crown en la delantera. Segundo, Royal First. Tercero, Campinostro. Rosonero por fuera pasando al primer lugar. Segundo queda, va la crown. Curve de los 900. Tercero, Firefly. Cuarto, Caminando. Quinto, Radio Teatro. Sexto, Campinostro. Séptimo, Power Blue. Octavo, Royal First. Noveno, por fuera, va la conga. Décimo, el Sacapunta. Las últimas ubicaciones quedan, Madame Gigi, Radio Teatro, Gilligan. Están entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera por los palos. Rosonero. Segundo, el Habano. Tercero, por fuera, Firefly. Cuarto, Caminando. Quinto, Power Blue. Sexto, Royal First. Séptimo, Malacón. Octavo, Radio Teatro. Pasaron los 400. El Habano a corto distancia. Firefly por fuera pasando al primer lugar. Segundo queda, el Habano. Tercero, Rosonero. Cuarto, Power Blue. Quinto, Caminando. Sexto, Madame Gigi. Conjuntamente con Liguala. 200 metros finales. El Habano en la delantera. Segundo, Power Blue. Está a corta distancia. Está a pescueso. En pareja, por fuera, Power Blue. Va pasando al primer lugar. Y gana Power Blue. Segundo, el Habano. Tercero queda, Viguala. Cuarto, parece, Madame Gigi. Después vienen caminando. Rosonero. Firefly. Bala, Conga, Gilligan. Radio Teatro. Royal First. En las dos últimas quedan el Sacapunta. Campinostro. Y ese Power Blue del Estudyallita con Alexis Morales para el corral de Jorge González. Un nuevo triunfo. Y el tordillo paga bien. 12 con 30. Segundo, el número de los 13. El Habano ya estaba en la meta y lo pillaron a 6 pesos. Mira, uno para Power Blue. Tuvo que ser asistido por un pony. Tercero de los 4, Vigualas. A 15 con 90. Esperamos el orden oficial. Décimo, tercera carrera. Primero, el 8, Power Blue. Segundo, el 13. El Habano. Tercero, el 4, Vigualas. Cuarto, el 11, Madame Gigi. Quinto, el 15, caminando. Ganada por un cuerpo. El tercero a pescuezo. El cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, minuto, 18 segundos, 47 centésimas. Preparando, partieron. Balacraun en la delantera. Segundo, Royal First. Tercero, Campinostro. Rosonero por fuera, pasando al primer lugar. Segundo, queda Balacraun. Curvelo 900. Tercero, Firefly. Cuarto, caminando. Quinto, Radio Teatro. Sexto, Campinostro. Séptimo, Power Blue. Octavo, Royal First. Noveno, por fuera, Balaconga. Décimo, el Sacapunta. Las últimas ubicaciones quedan. Madame Gigi, Radio Teatro, Gilligan. Están entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera por los palos. Rosonero, segundo, el Habano. Tercero, por fuera, Firefly. Cuarto, caminando. Quinto, Power Blue. Sexto, Royal First. Séptimo, Balaconga. Octavo, Radio Teatro. Pasaron los 400. El Habano a corto distancia. Firefly por fuera, pasando al primer lugar. Segundo, queda el Habano. Tercero, Rosonero. Cuarto, Power Blue. Quinto, caminando. Sexto, Madame Gigi. Conjuntamente con Big Walla. 200 metros finales. El Habano en la delantera. Segundo, Power Blue. Está a corta distancia. Está expuesto. En pareja por fuera, Power Blue. Y va pasando al primer lugar. Y gana Power Blue. Segundo, el Habano. Tercero, queda Big Walla. Cuarto, parece Madame Gigi. Y después vienen caminando. Rosonero. Firefly. Balaconga. Gilligan. Radio Teatro. Royal First. En las dos últimas quedan el Sacapunta.